La clase alta paga sus festines Ilusadas sociedades generacionales Odo muy secreto, muy under, nadie lo sabe Pero hay muchos crímenes no resueltos Pruebas que se pierden, tiempos muertos, absueltos Algunos indagaron este cuento Sus cuerpos alimentan los peces en el puerto No metas las narices en tan denso lodo Te gusta respirar como a todos Eso puede cambiar y nunca más se supo Pero si se sabe, nadie ha visto nada Nadie conoce a nadie Hay muchos pez gordos nadando aquí Muchos mudos, muchos ciegos, muchos sordos Si sabes lo que te conviene Destruye esas muestras de saliva Caso archivado, órdenes de arriba Las bocas que no hablan Los ojos que no ven La gente que no siente Y nadie sabe nada Nadie sabe nada Las bocas que no hablan No hay nada que decir La sangre está caliente Y nadie sabe nada Nadie sabe nada Nada más viejo que el sacrificio humano Rienda suelta al caos justificado Están en todas partes profesores, abogados Al otro lado observando al decapitado Hay coches caros aparcados en la finca Porque en la oscuridad las cosas son distintas No existe mordaza más fiable que la pasta Porque compra el veredicto y la tinta del periodista Están grabando en vídeo el homicidio Cabeza de turco para el presidio El juego es más antiguo que el papel y que la pólvora La vida es una cruel, cruel tómbola Rimas alocadas y fantásticas Sí, quizás la realidad sea más dramática A veces la mirada es insensible Y a veces el verso es irreversible Las bocas que no hablan Los ojos que no ven La gente que no siente Y nadie sabe nada Nadie sabe nada Las bocas que no hablan No hay nada que decir La sangre está caliente Y nadie sabe nada Nadie sabe nada